Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. En esta ocasión os traigo cómo se recuperó un maravilloso arce burgueriano sembrado y cultivado en huerto durante varios añitos y cómo se hizo el proceso, como digo, de extracción y de plantado. Así que si no te quieres perder ningún detallito ya sabes que te tienes que quedar hasta el final del vídeo. Espero que lo disfrutéis tanto como yo cuando lo grabé. Así que nada, como digo, dentro vídeo. Espero que os guste este trabajito. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De todos los videos que voy subiendo y espero que este te haya gustado mucho. Bueno, como siempre digo, amar a las plantas y ellas brotarán para vosotros. Nos vemos por aquí en tu canal de YouTube de Bonsais, Haciendo Bonsais. Gracias por estar ahí, amigos. Gracias.